Están trabajando ya para el vencimiento y la presentación de las mismas. ¿Cómo se ha llevado a cabo la conformación de las listas? ¿Cómo han podido consensuar ustedes los lugares de los candidatos del PRO? Mirá, la realidad es que se trabajó en buscar un consenso y fue así que cumpliendo las disposiciones nacionales logramos llegar a un consenso y conformar quiénes iban a ser los candidatos que representen al espacio. Desde algunos sectores del PRO se critica esta cuestión de acompañar al sector dentro de la Alianza Frente Cívico Cambiemos al sector más conservador que presenta candidatos que ya tienen mucha trayectoria en la legislatura, me refiero a Marita Colombo, a Víctor Luna. ¿Cuál es la postura de usted al respecto? Nosotros cumplimos en principio las disposiciones de nuestro partido a nivel nacional que era la de acompañar a un radical que debía encabezar la lista de diputados nacional. Con posterioridad a eso se determinó que el ingeniero Brizuela del Moral era la persona que más medía en la provincia y en ese sentido nosotros nos pusimos a trabajar en tratar de buscar nuestros espacios dentro de la lista y con posterioridad trabajar en lo que sería la propuesta de nuestros candidatos. Doctor, desde la otra línea se están denunciando presiones a los candidatos en el interior de la provincia. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? No, eso, a ver, creo que de existir sería lamentable. Yo no tengo conocimiento que exista fehacientemente, pero sin lugar a dudas me parece que no es una metodología lógica para un proceso y más aún en democracia y trabajaremos para ver que si eso es o no real. ¿Usted manifestaría sus repudios si efectivamente se diese esta situación? Sí, sin duda, creo que cualquiera de nosotros quienes conformamos y estamos dentro del partido repudiamos todo este tipo de accionar. Cesarini, ¿cómo visor del futuro de la Alianza Frente Cívico cambiemos de cara a las PASO y a las generales? Muy bien, creo que la realidad es que la posibilidad que tenemos de conformar un muy buen equipo de trabajo, nosotros dentro de la capital, los concejales encabezando Simón con dos presidentes de la juventud, realmente nos alegra de sobremanera poder contar con el equipo que estamos conformando para llevar adelante el proceso electoral, así que muy confiado. ¿Y a nivel nacional, cómo le encuentra el partido de cara a estas elecciones? Muy bien, también creo que Cambiemos se constituyó en todo el país, eso es una ventaja, estaban desde la Mesa Nacional de Cambiemos muy conforme con esa actitud, el único distrito que no pudo conformarse fue la ciudad de Buenos Aires, pero la alianza está constituida en todo el país y eso nos da mucha fuerza para afrontar el proceso que se avecina. ¿Qué le dijeron los funcionarios nacionales? Porque ellos pretendían una sola figura que sería la de Brizuela Moral y de ahí acompañar todos, que no haya dos listas. Bueno, nosotros a través de la Mesa trabajamos fuertemente en ese sentido, en tratar de buscar una unidad, no fue posible, pero bueno, entendemos que el Frente Cívico y Social y la Unión Cívica Radical en Catamarca es un espacio en el que convergen muchos partidos y era entendible que era difícil lograr un consenso uniforme, razón por la cual se entendió de que unos sectores entiendan de que la PASO sería la forma de hacer valer también sus pretensiones. ¿Cómo habéis ahora las elecciones en Catamarca? ¿Cuál sería el resultado? Yo creo que la alianza Frente Cívico y Social Cambiemos va a tener un muy buen resultado, estamos trabajando para eso y vamos a poner todo el énfasis quienes formamos parte de esto para que así sea. Luego de esta alianza conformada con el Frente Cívico y Social, ¿cuál es el análisis que usted hace del PRO Puertas Adentro? Bueno, el PRO, no debemos desconocer que es un partido muy nuevo, con muy poco tiempo en la provincia, esto nos fortalece, teníamos solo un diputado, ahora haciendo una muy buena elección podremos tener dos o tres con representación de concejales, así que todo eso nos insta a seguir trabajando en la provincia fuertemente.